Esta noticia es presentada por Pharmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Se realizó lanzamiento de atención de fondos de ojos de análisis ocular para pacientes diabéticos. Invitarle a la población para que pueda acudir, invitarle una grata noticia para la gente que acude a nuestro servicio, que es la realización de una retinografía no midriática, quiere decir la realización de fondo de ojos, que es un análisis ocular que se suele hacer, que es de rutina generalmente en todos los pacientes diabéticos. La recomendación es realizarse una vez al año, teniendo en cuenta que la retinopatía diabética es una de las causas más importantes de ceguera prevenible a nivel mundial. Entonces nosotros el día de hoy estamos contando con el apoyo de la Fundación Retina, que ella le va a estar explicando la parte técnica de la realización de este estudio, para recalcar un poquito la importancia de este método de diagnóstico. Es no invasivo, es un estudio que se hace aproximadamente durante 3 a 5 minutos, todo ese estudio no requiere ningún tratamiento previo. Otro de los beneficios es que de repente sí, es que todo esto se realiza a través de la telemedicina. Es una doctora que se encuentra, la doctora Oleñín, que está en España, que analiza los estudios que le envía, las imágenes que le envían a través de la cámara. Y el resultado, el paciente lo obtiene entre 24 a 48 horas ya en su teléfono, con las recomendaciones de repente que siempre hay que mostrarle, sí, al médico de cabecera. Y en el caso de que haya alguna alteración, sí ya acudir con el especialista, que es el oftalmólogo. Este estudio no reemplaza lo que es la consulta con el especialista en sí, pero sí nos alerta ya de alguna posible alteración que pudiera haber a nivel ocular. Entonces, para eso es la convocatoria para invitarle a la población, a la gente que quiera acercarse. Entonces, nosotros estaremos en el hospital regional, de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana, realizando este estudio, es totalmente gratuito. La población enfocada principalmente, ya está habilitado. Desde el día a viernes empezamos a trabajar ya, principalmente es para la gente con diabetes, pero también así puede acercarse la persona interesada, se puede acercar. No teniendo diabetes, ¿no? No teniendo, que quiera realizar. Entonces, también, como dato, todos los pacientes ya diagnosticados con diabetes, el 20% ya tiene alguna alteración a nivel de retina. Entonces, de ahí la importancia de poder diagnosticar ya de manera temprana esas patologías, como es como que la ceguera es totalmente prevenible en algunos casos. Lo que hacemos es tomar una fotito a los pacientes y con eso enviamos a la doctora. Ella se encarga de hacer el informe, le llega por WhatsApp. Si es que hay alguna patología que se encuentre, directamente derivamos a especialistas. Yo le quiero hacer una demostración, si es que se puede, ¿verdad? De cómo tenemos nuestro software, que está aceptada por la FDA. Esto es totalmente, guardamos toda la identidad de los pacientes. Entonces, con esta cámara, si ven, vamos a irnos con la señora. Con una pequeña foto, vemos lo que es posterior a nuestro ojo, vemos lo que es la retina, la mácula y el nervio óptico. Este servicio, que ya cuenta el Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación, de lunes a viernes, donde se brinda este servicio técnica oftalmológica a pacientes con diabetes para los que no tengan estos síntomas, para un chequeo ocular.